Ok señores, miren, ya limpié el depa, ahí está para rentarlo, miren, lucecitas en el eucalipto, lucecitas acá, vamos a ver, vamos a ver que se prende la luz, ya se prendió la luz, ahí está, caben varias mesas y gente, a ver, este vamos a apagarlo y este vamos a conectarlo, y este vamos a tener que conectarlo también. Ok, entonces aquí se va a poner una mesa, porque va a ser un baby shower, una mesa aquí así, otra mesa aquí así, le pusimos esas luces al arbolito, estas luces de aquí que están colgadas no están prendiendo ni esta, ni esta porque son solares y vamos a esperar a que se cargue mañana con el sol y está limpio el depa, ahí está, se va a rentar el depa, ya va a ver, no se va a hacer para rentarse, para comidas, no se aceptan borrachos, no más, sin discriminar, bebidas alcohólicas, cero, cero alcohol, cigarrillo menos, detesto el olor a cigarro. Ahí está limpio el depa ya, con lucecitas puestas y todo, y lo vamos a rentar, lo vamos a rentar, falta todavía limpiarlo más, pero pues mientras se puede usar, está grande el espacio, creo que caben, no sé, una, dos, tres, cuatro, cinco, como unos ocho meses, para no estar tan apretados. Señores, se renta el depa, se renta el depa en mil baros, hay buen espacio, caben cuantas sillas, mesas y sillas, unas ocho, seis, seis y esas dos, ocho, ocho mesas, dos mesas de regalos y seis, seis mesas grandes con ocho, o sea, ¿qué, cuarenta y ocho personas? ¡Oh, está bien! Casi un tostón, cabe aquí peluche, ahí apretaditos, ahí están esas lucecitas, hay bastante luz, aquí el reflector lo apagamos, el depa está listo para rentarse, ahí está, sí, cero alcohol, cero cigarros nomás.